Música 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 Ok, aquí vamos, man. John Gira. Ok, mi hermano. Tranqui. Activo, bienvenido, hermano. Primero que todo, agradecer a, como siempre, a Rafidán por abrirnos la puerta de su estudio, QW. Siempre, siempre. Siempre tan hospitalario. Rafidán, QW Studio, lo que está matando a nivel de producción. Como debe ser. Comenzamos desde el principio, o sea, naces y te crías en San Francisco Macorís. Exacto. ¿De qué sector de San Francisco? Rivera del Jaya, calle A. Rivera del Jaya, y a medida de como has estado creciendo, como era el ambiente en Rivera del Jaya, más o menos, según recuerdas. El ambiente era como en todos los lados, tú sabes, siempre había cosas positivas, muchas cosas negativas. Uh-huh. Yo, yo digo que yo me crié en un ambiente muy educativo. Ok. Muy educativo, un ambiente con mucha disciplina. Tú me entiendes, mucho, yo, tenía límite en muchas cosas. Tú sabes, un ejemplo, yo no podía estar en la noche en la calle. Había mucho límite. Sí, sí, como a nivel de regla en mi casa, ya a las ocho yo tenía que estar acotado. Sí. Ya tú sabes. Yo tengo una influencia muy positiva, digo yo. Ok. ¿Y a qué edad vienes a Estados Unidos? Yo vengo ya a la edad de Estados Unidos, 15 de enero. No me recuerdo bien, porque yo vine a los 13 años aquí. ¿A los 13 años vienes? A los 13 años vine a Estados Unidos. Ok. ¿Y qué fue lo que te sorprendió? ¿Cuál fue la primera experiencia ya al ver como un cambio de entorno ya de lo que es? Wow, manito. Nueva York, dije yo. ¿Fue a Nueva York que te establece? Sí, Jeff Kennedy. Frené ahí. Cuando yo salía, yo llegué en sueta así. Ajá. Y atrás del cristal, yo veía como todo normal, como una persona. Cuando había esa puerta, en ese frío me dio boom. Y el santísimo Dios mío. Nueva York, esto es real, manito. Sí. ¿No me entiendes? Fue como una ilusión permanente, como por un par de días, hasta que yo en sí dije... Un choque de clima del diablo. Sí, yo estoy aquí en Estados Unidos, manito. Tú sabes. Ajá. Eso me impactó bastante. Fue bonito. Eso es verdad. ¿Tienes muchos que no vas a la república? Sí, tengo más de 10 años que no voy a mi tierra. Ok. ¿Y a qué se debe...? Yo digo... Yo siempre decía que el día que yo fuera para mi pueblo para atrás, yo iba a ser con una victoria. Tú sabes. Claro. Llegar victorioso, nunca derrotado. Exacto. Y como llegar con la meta que yo me fui. Y como... Yo digo, cuando yo vaya por atrás, yo voy a ser esa artista que yo siempre soñé. Tú sabes. Claro, claro. Ya que mencionas la palabra artista, o sea, cómo nace John Gira como artista, o sea, ¿en qué despertó esa pasión en lo musical en ti? Como siempre lo he dicho, la música siempre fue como una atracción para mí desde que yo estuve en Santo Domingo, con lo correcto, allá, tú sabes. Exacto. Yo escuchaba mucho lo que era lo correcto, lo que era hoa, compró records, tú sabes. Entonces, según yo venía aquí, aquí estaba... Cuando yo vine, a mí me introducieron el tigreaje 809. Ok. Yo escuché ese monstruo Houdini, de Granadoso y Chaca por un lado. Yo dije, wow, manito, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo digo que 809, la tigreada o tigreaje 809? Tigreaje 809. Yo digo que fue la mayor influencia de Joseph y John Gira de hacer música, en verdad. Ese fue el detonante principal de querer tú rapear realmente. Claro, y también en los tiempos de Estado Calderón, esos tiempos. Ok. Y... ¿Cómo...? Ya luego que llegas a Nueva York, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las primeras personas con quien tú logras conexión, conectar y decir quién hace música, quién no hace? O sea, para tú poder tener acceso a un estudio, alguien que te haga las pistas y todo eso, la mezcla. O sea, eso fue como, como te dije, eso fue como parte de un proceso, porque fue como... Cuando yo veía a esos artistas, nunca pensé que yo iba a tener una conexión con ningún artito de aquí. Solamente fue como un sueño, como, ah, güey, yo quiero hacer música de aquí. Tú me entiendes. Ya cuando yo me vengo a tocar con la música de aquí. Que yo digo, que ya me conecté, que me puse en claro, mira, todo así, así. Fue ya cuando... En verdad que mucha gente se sorprende, pero fue cuando salió Lito Quirino. Cuando Lito Quirino salió con ese, con esos flow track. Ajá. Ahí fue que ya yo me enamoré, ya yo estaba enamorado de la música. Y yo dije, Lino, yo tengo que ser, yo tengo que ser el siguiente artist aquí. Tú me entiendes. Claro. Entonces fui como nutriéndome con ellos. Ok. En el proceso. Hasta que decidí, 100%, sí, mira, yo me voy a llamar Baby Trini. Baby Trini. Ese era el nombre mío. Baby Trini. Otro mundo me busco lo mío. Fue el primer tema mío que ya la gente vieron que yo estaba en serio. ¿En qué año estamos hablando cuando salimos? Estamos hablando de me busco lo mío. El primer tema mío fue en 2016. Ok. Cuando yo solté me busco lo mío, mucha gente dijeron, wow. Se está matando. Yo me recuerdo que Dove en ese tiempo dijo, dale de lo mío. Ese tema está picante, ¿no? Que tú eres de Massachusetts. Sí, manito. Ya desde ese tiempo yo sentí como que la música mía atraía algo. Claro, atraía algo sobre la mesa. Sí, sobre la mesa. Tú me entiendes. Lo único que no estaba ready todavía para trabajar. No estaba ready para entrar ya a la grande liga, lo que te decía. Ok. ¿No te sentías preparado? No, no me sentía preparado. Sentía como que tenía miedo todavía el micrófono. Sentía como que era vergüenzoso. Por ejemplo, yo ni podía subir una tarima, manito. Lo que te claro. ¿Y cuáles fueron los mecanismos para tú superar eso? Yo digo que fue parte de la madurez, de la disciplina. Tú sabes, la madurez, la disciplina. A ti nadie te va a comer. Tienes que subir y demostrar que tú me entiendes que tú eres una marca, tu música. Yo digo que fue el tiempo que me curó a mí. Tú sabes, primer show, segundo show, tercero show. Hasta que ya me solté. Tú me entiendes. Hasta que ya... Yo vi esto como un trabajo profesional real. Tú sabes. Ahí fue cuando ya... Ahí tú dijiste básicamente, se puede vivir de esto. Pero yo tengo que cambiar mi nombre. ¿Y a qué se debió esa transición de Baby Trini a Young Heater? Como todo el mundo sabe, tú sabes, yo perteneco a la familia, tú sabes, a los trinitarios. Ya. Y eso. Pero ya nosotros estamos viendo la cosa a un nivel profesional, tú sabes, a un nivel positivo. Ya eso quedó en el pasado. Todo el mundo sabe que siempre somos eso, hasta la muerte. Porque somos dominicados, ¿no me entiendes? Ni quieres que lleguemos, representamos la bandera. Pero ahora mismo estamos en música. Tú me entiendes. Yo tuve que elegir calle o música. Yo elegí ser artista, tú sabes. Obvio. Entonces, según yo elegí ser artista, tuve que hacerle un cambio a mi nombre. Entonces, ahí es que viene Lito Kirino y mi hermano John Flow, que fue a Massachusetts, a Lawrence. Él fue a cantar. Mi hermano Willy Blanco, que es el padrino mío musical, le enseñó un tema mío. Y le dije, oye, chapa, que esto está durísimo. Por ahí tienes que cambiarse ese nombre de Baby Trini, que eso está caliente. Sí. Entonces, Lito también me dijo, ¿qué haces algo contigo, compadre? Que ese nombre tuyo suena bonito, pero no te conviene en un futuro ese nombre a ti. Claro. Tú me entiendes, porque hay mucha controversia, tú sabes. Desafortunadamente, sí. Entonces, hicimos un cambio. Llevamos un nombre. Le dije, dame tres días. Lo llamé para tres días. Le dije, oye, John Hira es el nombre mío. John Hira. John Hira, ese es el nombre mío. Con tres T. Con tres T. Él dijo, uff. Yo dije, ese es el nombre que vas a romper, llévate de mí, grábatelo. John Hira. Con tres T. Con tres T, ¿por qué? Con tres T. Porque John Hira, ¿tú sabes? No, está bien, está bien. Aperísimo, loco.